Dos actrices han pasado por un complicado momento personal. Constantemente están siendo víctimas de acoso cibernético, recibiendo amenazas, difamaciones y violentos comentarios. Una dura realidad que trae el mal uso de las redes sociales y que está en un vacío legal. Se siente vulnerado, se siente agredido, se siente violentado. Y como te digo, cuando te nombran una calle por donde tú pasas y te hablan de violación, o sea, realmente es absolutamente violenta. La actriz Katrin Mazoyer lleva más de dos años viviendo una completa pesadilla y es que lleva todo este tiempo siendo víctima de acoso cibernético sumado a violentas amenazas. Me pusieron que, me arrepiento de no haberte violado cuando te vi caminando por la calle. Después de todos estos mensajes uno como que tiene que cambiar un poquito su estilo de vida porque da susto, da miedo. O sea, yo soy una mujer súper independiente, siempre ando sola y ahora me da miedo. En un principio quiso dejar todo en bajo perfil, pero conforme pasó el tiempo, los mensajes e imágenes que le mandaban a través de redes sociales y WhatsApp iban aumentando su nivel de violencia. No hay ley que castigue el acoso cibernético. Estamos muy solos porque, claro, si yo llego, por ejemplo, al FIDER CRIME y el FIDER CRIME logra dar con una de las personas que está haciendo esto, ¿qué hago? ¿Una demanda civil? ¿Y cómo compruebo? Tener que ahora bancarse el hecho de que a raíz de esta obsesión, de esta enfermedad o de esta perversión, mi hija de cuatro meses se debe afectar. Mensajes violentos y humillantes que han tenido asustada a esta conocida actriz y que se suma además a las amenazas de muerte que ha recibido la también actriz Ingrid Cruz y que denunció hace pocos días. Desde que la foto, el autógrafo y eso por la exposición que uno tiene o la llegada de los personajes, pero hay cosas que son una regla que como esas fotos morbosas que de repente te llegan que uno no entiende cómo la gente se consigue tu teléfono y eso hasta llegar a amenazas, pero uno no se puede hacer responsable de eso. Son las enfermedades de otras personas. Me sentí súper violentada, me sentí súper violentada como mujer. Fue súper bochornoso y súper bajo todo. El problema es que en este caso ambas actrices solo podrían querellarse por amenazas, ya que el acoso u hostigamiento cibernético no está penado por la ley. Lagunas por falta de normativas que hacen que estos inescrupulosos que realizan acoso actúen desde una esfera de impunidad. Este tipo de hostigamiento por las redes sociales, si bien es cierto, genera una molestia para las personas que lo sufren, cae en una especie de laguna o vacío en estos momentos en cuanto al ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque la ley de delitos informáticos se refiere única y exclusivamente al robo de información, sabotaje o bien la disposición de cierto tipo de material almacenado. Y mientras no se legisle sobre un tema tan contingente y común como el acoso por redes sociales, será muy difícil que estas actrices y quizás cuantas mujeres más que han sido víctimas de hostigamiento cibernético puedan detenerlo y volver a vivir así con tranquilidad.